Bienvenidos sean todos, como siempre, aquí a Bienestar Único. Hoy les tengo un tema que a pedido de ustedes lo he traído y es emocionante darme cuenta cada vez que esto que estoy trayendo a ustedes les está beneficiando tanto que ya me están pidiendo hacer algunos programas. Y vamos a estar hablando hoy del sistema circulatorio. ¿Y por qué tan importante me he dado cuenta de todo esto? Todo lo que nosotros tenemos ahí adentro, no solamente el aspecto físico que nosotros presentamos, sino que eso que está ahí adentro que no lo vemos, pero que es tan único como somos nosotros. Como les digo, el sistema circulatorio se compone de sangre, corazón, vasos sanguíneos y un sistema linfático. Cada uno de ellos tiene una función, cumple algo, pero nuevamente, tengo que recalcarles esto. Estos son únicos. Usted es una persona única y la va a ir viendo a través de que le vaya hablando de cada uno de estos elementos. La sangre es la que distribuye dentro de nuestro cuerpo todo lo que son los nutrientes y el oxígeno principalmente para que nuestro cuerpo y el otro órgano que está funcionando, el corazón, esté bombeando y esté llevando estos nutrientes, como les digo, y toda esta información genética incluso hasta el mismo enzimas, hormonas, todo eso está fluyendo allí en nuestra sangre. El sistema linfático también está unido al sistema circulatorio y también el inmunológico. Y ahora vamos a ir viendo por qué. En las venas y en las arterias y los capilares, porque son tres los que se dividen, estas son las redes que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo que está llevando el oxígeno y está sacando también aquellas cosas que no nos hacen bien y por supuesto que son el dióxido de carbón. Pero qué interesante es como allí, del momento en que nuestros glóbulos rojos van llevando el oxígeno, también están siendo llenos del óxido de carbono para llevarlo otra vez a los pulmones para que se haga este intercambio de oxígeno por monóxido de carbono. Tenemos también las venas, que las venas son de paredes más delgadas que las arterias y ellas son las que están llevando, como les digo, hacen el regreso, el retorno a nuestro cuerpo de lo que el cuerpo está desechando. Llevamos oxígeno a través de las arterias y las venas están devolviendo al corazón esta otra información para que nuevamente se produzca el ciclo del cual el corazón es la, como decirle, la válvula que él es el que está trabajando, llevando la fuerza con la que esa sangre se mantiene dentro de nuestro cuerpo. Y como les digo, el problema que tenemos de enfermedades son los ataques al corazón o la otra enfermedad que también me enteré en español, yo no sabía que se llamaba apoplegia, que es el stroke. Y interesante porque yo les digo cuando nuestro corazón sufre un problema de bloqueo que básicamente se produce porque está dentro de nuestras arterias o nuestras venas va poniéndose las capas de grasa, por eso es tan importante, como les digo, nuevamente nuestra dieta. Cada vez que nosotros ingerimos algo, el cuerpo está recibiendo una información de nutrientes, de vitaminas, de minerales y el cual él va a ir trabajando por dentro. Si nosotros no dejamos de comer cosas grasas o sabemos que la comida ya tan procesada nos produce problemas, usted es el único que puede decidir si va a querer tener un futuro de vejez, sobre todo en buenas condiciones o va a estar en una forma en que el cuerpo no le va a poder funcionar ni le va a poder dar un resultado como el que usted espera, espera, que por lo menos yo espero que ustedes, todos los que están escuchando Bienestar Único y lo están viendo a través de YouTube y los otros channels, yo les digo puedan recibir esta bendición que es cuidarnos realmente. El bienestar lo podemos producir solamente nosotros. El ejercicio, como les decía, no es solamente para sacar músculos o para vernos muy esbeltos, no, el ejercicio justamente está sirviéndonos para que este sistema circulatorio pueda recibir la fuerza que al ejercitar el músculo del corazón, él va a estar trabajando y se limpian nuestras arterias cada vez que nosotros estamos haciendo ejercicio y estamos sacando también todas estas toxinas que no le están sirviendo al cuerpo. Bueno, volviendo también a lo que es la sangre como tal, tiene un 90% de ella, o sea, un 50% de ella es plasma y ¿qué es lo que es el plasma? El plasma es 90% agua y 10% material diluido. ¿Qué es lo que hace el plasma? Es que transporta y produce la digestión. Él tiene que ver con la glucosa, con las grasas, las vitaminas y como les digo, los mensajeros químicos como las enzimas y las hormonas. Los glóbulos rojos nuevamente están compuestos de proteínas y uno en especial que se llama el hierro y que lleva por nombre hemoglobina. Esta también, como les digo, se une a las células. También las plaquetas, que esto es importante también, estas liberan una proteína llamada fibrina que cuando nosotros nos cortamos por fuera y por dentro, ella, la fibrina, hace un trabajo de anticoagulación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros inmediatamente el cuerpo va a producir esta sustancia, fibrina, y va a sellar, a cerrar la herida para que usted no siga sangrando. O sea, como les digo, nuestro cuerpo nos muestra el creador que nosotros tenemos. Este Dios maravilloso que nos hizo a su imagen y a su semejanza, con todos estos detalles maravillosos que nuestro cuerpo nos muestra, que nos cuida, que nos protege, que nos alimenta, que se mantiene solo. El cuerpo tiene la virtud de sanarse solo, pero si usted no lo ayuda, usted no le da una dieta en la cual usted realmente lo pueda ayudar a seguir haciendo esa función, usted lamentablemente va a estar sufriendo de todas estas enfermedades. Muchas de las enfermedades que se han producido en esta época han sido justamente por las comidas rápidas. Allí hay mucho material que el cuerpo no puede procesar como lo hace con las cosas naturales y por supuesto lo que conlleva es que estamos viviendo mucha diabetes porque muchos de esos alimentos contienen mucha azúcar. La glucosa produce, que se produce naturalmente en el cuerpo para mantener la energía, se va a altos niveles y esto va a producir un trabajo del páncreas muchísimo más y así es como vamos deteriorando nuestro cuerpo y produciéndose diabetes, que es una de las otras enfermedades, aparte de la del corazón, de los ataques al corazón y el problema de los strokes que estamos sufriendo, es justamente esto, la alimentación. Yo quiero que ustedes entiendan y tomen su conciencia de que la única manera que usted pueda ayudar a sus hijos a tener una buena salud, usted y todos los que usted tiene a su alrededor, es la alimentación, el ejercicio, como les digo, el dormir bien y el hidratarse con el agua. Pero también quiero decirles que los ataques al corazón es algo que nosotros también podemos evitar porque el corazón, como está bombeando, si usted no está comiendo debidamente, se va a producir un coágulo y ese coágulo va a quitar el fluido normal que tiene la sangre y esto va a provocar que el corazón se detenga. Así también si el coágulo se produce en el encéfalo, en nuestro cerebro, que es el stroke, allí, imagínese, usted pierde de mover sus manos porque la parte motora se va a ver por la falta de sangre, porque eso es lo que quiero que entiendan. Como esto es un fluido y esto es una cosa mecánica que hay ahí adentro, pero esto está hecho divinamente que nos produce la vida. La vida está en la sangre y la sangre está moviéndose allí en una forma, con un ritmo especial y que cada vez que se pierde ese ritmo, algo va a acontecer que no nos va a gustar y que por supuesto va a tener consecuencias en nuestra salud. Como les digo, cuando el coágulo se produce también hacia el área de nuestro cerebro, allí es cuando perdemos también las habilidades de hablar, se echa a perder esa parte y también el hecho de que hasta el rostro se le puede decaer porque no hubo la cantidad de sangre que debe llegar a nuestro cerebro para que él pueda hacer lo que hacemos, de sonreír, de poder hablar, los gestos de nuestra cara, todo eso tiene que ver con la sangre también y el sistema circulatorio que está proveyendo de la sangre que necesita el cerebro para hacer su trabajo. Como ven, esto del sistema circulatorio no es algo tan fácil, no es algo que digamos, se puede decir así, se dice fácil sistema circulatorio, pero hay muchas cosas que están involucradas allí que nosotros si le ponemos corazón y amor a lo que nosotros somos, creación divina y a eso le ponemos la alimentación, el ejercicio, el descanso y la hidratación que es en el agua, yo le digo nosotros vamos a hacer la diferencia, vamos a poder llegar a nuestros años dorados de la mejor manera. Así que yo los invito una vez más, no deje de hacerlo y por favor también quiero pedirle que si usted puede suplementar su alimentación, hágalo con Cayani. Cayani tiene tres y ha hoy seguido aumentando productos que le van a ayudar a su salud, a suplementarla. Los alimentos lamentablemente se han ido, como les he comentado, deplorando su calidad, pero si nosotros suplementamos nuestra alimentación, muy probable que hagamos la diferencia porque Cayani está haciendo la diferencia en la gente que lo está utilizando y en esta su servidora y veo que mi cuerpo ha ido cada vez manteniendo su actividad y en forma natural y bien y las enfermedades las quiero tener muy lejos. De esta manera Cayani le puede ayudar y como le digo es un suplemento nutracéutico que es el Sunrise, el Sunset y el Nitro y el Nitro en específico le puede ayudar muchísimo al endotelio que es la última capa que tienen nuestras venas y nuestras arterias que están trabajando con la parte como le digo que se llama endotelio que lo mantienen como un teflón y ese es el nitro de Cayani que le puede ayudar a esa condición. Como le digo, hay solución, usted la puede tomar, si quiere saber más de Cayani y de los detalles de este suplemento natural, me puede llamar al 305-582-2014 o a bienestarunico.cayani.net, allí también pueden recibir información y se puede hacer de este producto. Lo interesante es que si a usted no le gusta o usted no lo siente cómodo, usted puede devolverlo sin ningún costo. Esto es, como le digo, es a su discreción y como le digo, no podemos dejar y no puedo dejar de decírselos porque sé que va a ser algo, que va a ser un cambio que los puede ayudar muchísimo. Bueno, esta ha sido Claudia Muñoz a través de Bienestar Único en OVM Radio para Ustedes. Espero que estén muy bien y que, por supuesto, nos sigamos juntando para escuchar más información importante cómo es cuidar de nuestro ser. Los espero la próxima semana. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.